...comprometido, ha valido la pena el sueño, que tal que no tuviéramos sueños. Ese sueño que nació en la cafetería de Guayaquilito, en la Universidad de Antioquia, en el año 1976, está aquí presente y vigente. En ese entonces nosotros tirábamos canciones en vez de tirar piedra, pero era una juventud reflexiva, una juventud que no tragaba entero, una juventud un poco lejana del consumismo, una juventud pensante, una juventud que se preocupaba por la lectura, una juventud que se preocupaba por el país, por lo que le pasaba a la hermana, una juventud que soñaba, como diría John Lennon, con un mundo digno y mejor para todos, lleno de paz, una juventud sincera, que nos miraba los ojos, que era capaz de decirnos si estábamos equivocados o no. Ese sueño que nos ayudaron a construir juntos, hoy lo compartimos aquí en el escenario con esta corporación, que la Escuela de Música y aquí este coro de estas niñas muy talentosas que están aquí en el escenario y que ojalá sirvan de ejemplo para muchos niños y jóvenes de este amado Bolívar. Gracias.